Antonella Rocucho y sus tres hijos partieron este domingo hacia Rusia para estar cerca de Lionel Messi, quien acaba de festejar su cumpleaños número 31 en la concentración de la selección de Bronizzi. Antonella, en Ezeiza, Móvil Press en horas de la noche, Rocucho llegó al aeropuerto de Ezeiza para abordar un avión de la aerolínea Iberia rumbo a España. Se la pudo ver junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Mirá también a puro afecto, el cumpleaños más oportuno para Lionel Mesa y de ahí viajará a San Petersburgo, donde el conjunto argentino buscará el martes la clasificación a los octavos de final en un partido decisivo contra Nigeria. Antonella e hijos, antes de abordar Móvil Press en un principio se dudaba de que pudiera partir este domingo, ya que el paro de la CGT podía traer complicaciones en los vuelos. Sin embargo, Rocucho se embarcó rumbo a Rusia para acompañar al 10 argentino, los hijos del 10 camino a Rusia. Móvil Press en los últimos días se habló de una supuesta crisis de pareja entre Leo y Antonella. Sin embargo, a través de las redes sociales ella se encargó de disipar los rumores con varias fotos, mensajes de apoyo, y hasta un vídeo con un emotivo saludo por el cumpleaños de la pulga. El Mundial, minuto a minuto.